Buscan a odiosos tortoleros que operan en shopping. Mayores detalles con Juan Cáceres Troche hasta investigación delitos. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Roberto? Buenas tardes. Bueno, efectivamente la Policía Nacional ya logró identificar a quienes serían los responsables de robos que se daban a diario en este shopping ubicado muy cerca de la avenida Aviadores del Chaco. Vamos a hablar con el comisario Tomás Paredes Palma. Comisario, ¿cómo es que se da la identificación de estas personas? Sí, identificamos plenamente a través del circuito cerrado proporcional por una empresa. Ellos son Carlos López, José Leí Zamón y Isaac García. Estos son los famosos tortoleros que rompen vidrios y se apodan las cosas ajenas. También allanamos su domicilio esta mañana de los tres. No lo encontramos, también no encontramos evidencia. Es un tipo muy estatus con ese modo operandi. Ellos tienen vehículos y se baja el vehículo con traje. También se baja con otro vestimenta, no aparenta así como un ladrón. Pero también tiene su característica de operar. Como te dije, primeramente se baja con traje, rompe el vidrio, se apodan las cosas ajenas. Tenemos 16 denuncias. En tres días tenemos 16 denuncias en un shopping muy conocido. También, aparte de esto, del allanamiento, recomendamos a la gente, si puede colaborar con nosotros, puede llamar al 44 11 18 para que podamos agarrarle a esto inactado, digamos, porque la persona puede salir más de ello en un lugar de shopping o un restaurante. ¿Cómo operaban ellos, comisario? Acá estamos viendo, ellos se movilizaban en un vehículo, digamos, lujoso, llegaban en traje, para no llamar la atención, ¿no? Especialmente el conductor usa traje. Ahí se ve bien cómo se baja en un traje. Usa traje y él se baja a mirar por todas partes. Bueno, los dos se quedan dentro del automóvil. Cuando dice el ok, cuando ha dado ok, cuando hay una persona o guardia que le está mirando, ¿verdad? Entonces, ahí ya rompe el vidrio, se baja directamente, rompe el vidrio y se apodera a las cosas ajenas y alzan el vehículo. Lo que se tira, entonces, robar bolsos, carteras, cosas de valor que se vean desde afuera, ¿no? Todo, todo roba. Chequera, como dijiste, tarjeta de crédito, bolsones, campera, todo lo que encuentran en el vehículo, ellos se apoderan. También, seguramente, hay personas cómplices con ellos dentro de un local comercial. No queremos ser irresponsables. Pero sí, todo eso es pechoso para la Policía Nacional antes de que se declare el hecho. Bueno, después de esta seguidilla de robos, este consejo de shopping ya instaló las cámaras de seguridad para, por lo menos, captar el momento en que, digamos, cometen sus fechorías estos delincuentes. Estamos con Daniel Park, que Daniel fue víctima de estos tortoleros. ¿Cuándo ocurrió este robo, Daniel? Bueno, efectivamente, yo fui víctima el día jueves 26, a la noche. Me había ido a un evento. Luego, al salir, me percató que mi vehículo fue violentado. En mi caso, fue un poco más llamativo porque yo había estacionado en el tercer nivel, donde no había ningún vehículo. Mi vehículo era el único que estaba ahí. Y lo más llamativo, o sea, inicialmente me habían dicho que el circuito de cámaras estaba funcionando, pero al final no funcionaba el circuito de cámaras de ese piso. No había guardia tampoco en ese piso y era mi vehículo el único que estaba ahí. ¿Qué te robaron, Daniel? En mi caso también no había nada a la vista. Yo tenía un pequeño bolsón donde tenía escondido debajo del asiento. En él tenía mi billetera, tarjeta, efectivo, algunos artículos de valor sentimental, una campera de cuero, perfume, anteojo, auricular, que tenía todo guardado en la guantera. ¿Por qué recibiste una explicación de parte de los directivos de este centro comercial? Esa noche solamente el guardia y un supervisor que había dicho que supuestamente se iba a hacer responsable del shopping por los dos artículos perdidos una vez hechas la denuncia. Luego, al día siguiente, yo esperé alguna llamada de alguna persona responsable realmente del shopping y realmente me llamaron tipo las once y media, doce del mediodía. Ya después que mi caso tuvo mucha resonancia a nivel de redes sociales, inclusive gracias a Yolanda Park que me hizo una entrevista al aire, ella también creo que se contactó con la gente del shopping y posterior a eso realmente se contactaron conmigo solamente a pedir disculpas y escuchar un poco mi versión. Después de este episodio, ¿qué recomendaba la gente, Daniel? Y realmente no quiero generar demasiado polémica, ¿verdad? Pero hoy ya uno no puede confiar ni siquiera en un centro comercial que teóricamente tiene la mejor infraestructura, pero cuidado ese pequeño detalle, digamos, que es la seguridad, ¿verdad? Muchas gracias entonces, Daniel Park. Es lo que nos decía, una de las víctimas de esta seguidilla de robos que se dan en los centros comerciales, no solamente en la zona de aviadores de Chaco, sino también en otros concurridos shoppings. Reiteramos entonces esta información, la policía busca afanosamente a José Gabriel de Guizamón, también a Isaias García González y a Carlos López Caballero, quienes son sindicados de ser responsables de esta seguidilla de robos.